Si bien recordamos el día de ayer, dimos a conocer sobre el problema que existe en la calle El Oro, sobre los trabajos de alcantarillado de agua potable que no avanzan, como lo mencionaron sus moradores. Hoy visitamos el lugar y observamos a obreros de la ilustre municipalidad, igualmente maquinaria, trabajando en el sector. Intentaban sacar un pedazo de concreto, lo cual estaba octaculizando el trabajo. La vía estaba cerrada, que conduce al sitio La Cuca Puerto Apitaya. El ingeniero Abel Zapú, director de Obras Públicas, conversó para los medios locales del cantón, señalando que en dos días darán solución al desperfecto, y que se está abasteciendo de líquido vital al sector del Puerto Apitaya a través de los tanqueros, y que la pared que se cayó la volverán a construir. La tubería, el colector principal que recoge todas las aguas hervidas del cantón Arendillas, colapsó debido a que la tubería ya cumplió su periodo de vida útil. Desgraciadamente, este es un sector donde se venían produciendo hundimientos año a año, pero cambiábamos un tubo y luego el orificio se hacía en otro lado diferente. Entonces, optamos ya por darle una solución definitiva y cambiar todo el tramo de la tubería. Es una tubería de 600 milímetros, son tubos bastante grandes. Se nos vino abajo una pared del cuartel. Entonces, el tratar de sacar todas estas vigas, estas columnas que se cayeron, se nos está dificultando bastante, porque desgraciadamente no podemos meter acá una máquina de orugas toda vez que dañaría el asfalto, y entonces estamos haciendo el trabajo con una máquina pequeña. Pero estimamos de que esto nosotros en el día de hoy avanzaremos, ojalá avancemos a terminar, pero si no es hoy, hasta mañana ya tendremos terminado estos trabajos. Bueno, estos tubos son de cemento, ¿verdad? Sí, son de hormigón simple, en estos diámetros conseguir otro tipo de materiales es bastante difícil, salvo que se mande a fabricar, no es comercial ya estos diámetros de 600 milímetros para encontrar en PVC, entonces generalmente se trabaja con hormigón simple. ¿Y en el momento hay el líquido vital para el sector de la cuca pitaya? No, en este momento para la cuca sí, para la pitaya está cortada la tubería, porque desgraciadamente también por trabajos que a veces no se los piensa bien, la tubería de agua potable pasa exactamente por encima de donde están los tubos de agua servidas, entonces mientras no arreglemos nosotros no pueden arreglar esa tubería, ese también es el apuro que tenemos para ver si logramos hacer el trabajo rápido y que se pueda conectar el agua para el sitio de la pitaya. Otro de los problemas, ingeniero, también alcantarilla que está ya colapsado, ya llegó su vida útil. Sí, sí, o sea, acá ha habido un problema permanente en este sector del cuartel, ha habido un problema permanente, año a año teníamos problemas acá, la gente que vive por este sector o la que transita por acá sabe que esto ha sido así, entonces nosotros hemos tomado la decisión de corregir de una vez por todas todos estos problemas a fin de que esto ya quede, ya no volvamos a tener los problemas, por lo menos en muy largo tiempo. Bueno, aquí se colocará su base y base también. Sí, 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 claro, hay que colocar su base, base, aquí está también con nosotros un técnico del Consejo Provincial para luego de esto asfaltar nuevamente como estaba, es decir, dejar todo en su debido orden, de igual manera se levantará la pared del cuartel, es decir, todo tendrá que quedar subsanado exactamente igual a como estaba antes y lógicamente ya con el cambio de la tubería, con una tubería buena ya en lo que respecta al alcantarillado sanitario. ¿Cuántos metros son de daño? Tenemos 35 metros aproximadamente de tubería que tenemos que colocar. ¿Y bien, Niro, estos trabajos estaban paralizados? No, no, no estaban paralizados, el detalle es de que no teníamos aún la tubería, no teníamos aún la tubería por un lado y por otro lado tuvimos que hacer, ir siguiendo la tubería para ver hasta llegar al sector donde ya no teníamos el problema de la mala calidad de los tubos. Eso hicimos y en este momento ya estamos en condiciones de reparar todo lo que se tiene que reparar. También dialogamos con el ingeniero Boris Paladines, gerente de la empresa municipal de agua, quien señala lo siguiente referente al problema. Hemos hecho llegar el tanquero el día de ayer coordinando con el municipio con el fin de que se les dote de agua. Me supo manifestar el señor del tanquero que es para dos días, esperando que si mañana sigue el mismo inconveniente, igual hacerlo para mañana dotarles de agua. ¿Todo se está coordinando con la municipalidad? Sí, en realidad estamos hablando con el señor Zapú, con el señor alcalde, de que esto es un daño que también salió así nomás. Entonces, nosotros, si bien es cierto, estábamos dotando de agua, pero justamente como ustedes ven el trabajo se ha derrumbado y nos ha afectado la tubería nuestra y también tenemos que suspender el servicio por lo que se está trabajando ahorita. Esperemos que en cambio lo hagan lo más rápido posible. ¿Cuántos días en el año no se ha dotado de agua al sector de Puerto Pitaya? Ha sido saltado, porque cuando se dañó la primera vez nosotros sí dotamos de agua. El problema fue de que vuelta se derrumbó y vuelta ocasionó el problema. Incluso tuvimos un inconveniente que estábamos tratando de solucionar. Ahorita ya lo tenemos, como decir, solucionado. El problema es que ahorita nos pidieron que se suspenda el servicio para hacer ellos el trabajo. Que ustedes ven que es combinado, es agua servida con agua potable que está ahí. Había el servicio de verdad para Puerto Pitaya, lo que vino la pared abajo, parece que los trabajos ahí se volvieron abajo. Claro, el servicio estaba dando normal, lo que pasa es que como ustedes ven es una tierra que está muy suave. Entonces nosotros pues estamos viendo de tratar de, hemos solucionado, pero esperemos que lo haga el municipio, trabaje en este... Y también el municipio aquí, ¿no? Claro, ahí lo que es agua servida lo haga lo más pronto posible y nosotros dotaremos de agua normalmente. Jim Sonzucal, Arena Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!